Hola Lim, nos presentamos, aún no tenemos nada confirmado, pero tan pronto sepamos les haremos a ver. Gracias por el interés, bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la Instagram. ola car rats vamos no hay nada, no se si alimento le alimento Creo que tengo que saber es que usar este casco más a menudo porque se está cerrando. Puede ser como un... Tengo un pismo en la cabeza y eso es... Pues aquí llegamos a tener... Esta parte la tengo clara, a ver lo que no puedo ya no sé. Porque esto es mejor. Necesito... Necesito... Ahí sale. Bueno, el modo de poder estar demasiado... En esta vida se la tengo que tener. En tanto conflicto. Estos cositos no son los cositos que son para lo que haría reales de armas. No, que sea siempre. Vamos. Pucha. Ay, acendida. Ay, no dejó una vida. Ay, no dejó una vida. Ay, si no. Y se van a citar cientos de vidas que al menos dejen un vidita para cargar sus modos para el lado. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Quería subir, porcentaje de visibilidad con el casco, digamos que el ojo, ok el ojo lo único que no puedo con el casco es ponerle a visibilidad, realmente el casco es algo más que lo manejo, no, yo estoy yendo bien 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 y 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 supuestamente lo habíamos arreglado y pero ya estaba lleno y y y y y lo necesitamos realmente lo necesitamos a ver y 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 recargamos 98% respuesta a mano 1% y 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 ahora ya no puedo volver a cargar el tanque mejor dicho se ha complicado la cuestión a mi a mi que esto que la 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 no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es tan triste? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Extremien! ¡Oh! ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¿Por qué le faltaban solo dos? ¡No! 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 ¡ eso y eso bien y 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 pero no recuerdo que ellos lo hayan incluido en su álbum, no sabía si si salió al fin y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Flop! 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 Ah Ah I got close in the helmet I got close in the helmet Oh 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Yes! ¡Duh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, that's close and I need to refill. Okay, I'm ready. Oh, that's close. Yes! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, that soundtrack! ¡Amazing! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No! Calm down. I needed this turn. I needed this turn. I needed it. But I needed it. I needed the power. There we go. I needed the power. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Helmet cam. I need to take a rest from the helmet. It has a little problem that needs to be fixed so I can't wear it for long 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 periods of time. It can work like 30 minutes. I think so. But more than that, it starts hurting my head. I think so. I think so. No, not really. It is not hot. Bogota, at this moment, we are around... I don't know. Like 12? I think. I'm not quite sure, but it's not that hot. Oh my goodness. No, I need to get the air. It needs some softening. I think so. Yes, Celsius. This is a cool enemy. Me adapts a la weapon que me currently use. Y... Finds a better way to destroy me... So I'm going to use this... And this... Kaboom! Yes, he is kind of close. During the night. During the day, Bulbotech can be around... Whoa! It could be around... 23... 25... Tops? No, I would say 23 tops. Oh no... I'm so dead. Ugh! The cables... The wires... The card involved. I didn't know why they won't be in your草... No, I'm... There's no sensibility. I don't want to say that... I don't want to... That... That... Yeah, you know. It's time to play... I'd love to go to London. Obviously I've seen pictures and videos and stuff and I love it. Come on, we're only free to go! Exactly, reggiebox to hell. I'm going with bubbles. Who would have known, bubbles are so... Yes, no, trust me, there's nothing more I would love to do than to play in London. Sometimes, I mean, we need promoters interested in taking us there, so it's not very easy. Okay, I need to figure out a way to pass through these spears without touching them. So, yes. And now I can do this. I don't know, not yet. Shoot. I don't know. I don't know. I can't do this. I just don't know. I should be trying to play a game. I want to play a game. Yeah, right, I would love to play again. Who's starting to play? Yeah, anyways. Yes, I got it. I understand that, but I don't think the income is, like, high enough to cover our expenses. I'm not talking about fees for the show, but for our travel expenses all the way to England. You know, flight tickets, hotels, whatever. Exactly. We need to close an ocean, and that's expensive. That's the expensive part. Exactly. Woo, another life. Nice. Locking down. Shosh. We need to do this really, really fast. No, I didn't. Oh. No, I didn't. Oh. 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 Gracias por ver el video. No. 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 ¡Maldito! Oh, cool Is that shop called Underdog Or something like that Or parts That game And that happens when you attach to the wrong weapon I don't have one And when you do act on any other weapon Or are we in this special weapon To do for this guy Oh Blacks fighting against Pakistan Indians Why did they fight? What did they fight about? Cyber dog Yes Yes I heard of it I don't have the weapon Oh 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 That's good Oh 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 No Ah, esta funcionó, en realidad. ¡Oh! ¡No shot! ¡And you're done! ¡No! ¡No Está listo! ¡Oh! ¡No está listinando los brazos! ¿Qué? 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 ¿No? O.K. Next bar would be Crystal's male. I thought that stage is awesome. ¡Suscríbete al canal! 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 ah ah el océano perroson el primer son para el fronso de la fronso de la cdn el primer primer No, 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 no. Oh, come on. Oh, I know. Oh, jeez. Yeah, those spikes are the end of the move, you know. But not for my move. Oh, la, 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 la. ¿Qué pasa? Ok, I need to go Great, awesome Oh, spikes And I lost my knife I really, really need my knife I need to go Yep, forms it's time to go again Ugh Boo Like really A fighter won't even touch it Let's try this Oh, what happened? My control Is Andres Responsive Okay Okay It's back Yes, that's the logic Bubbles Bubbles Her More than fire Bubbles Her More than fire I'm not firing anything What is going on I'm not firing anything What is going on This room This room is built for Like Pulling up the tent They are not firing anything They are not giving me anything So Time to get out of here Subatz Yes, while Subatz appear Ahora voy a pegar un de la escuadra. Pero... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I was expecting the ice to break. Obviously it didn't happen. It's super unattractive. It wasn't even worth it. Ah, that was the one. I saw some of the ants. I was expecting the ice to break. 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 Oh, wow. Yes, it's Helmet Time. I'm using a lot of things to this game. I know I should have more hearts and more energy cans. It doesn't hurt. Don't worry. Hello? Last try. And I go to sleep. I don't know. I want even better. There you go. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! Oh, please. Come on. Look what you did. Are you proud? Maybe over 2 minutes shoots. Great. 3 points. 4 points. So... Anyway. That's awesome. I like these colors. Crystal snail. Oh, that really, really hurts you, right? Oh, no. Shocking. Okay. I'm ready. No! My waist. Dramatic entrance. Dramatic entrance. frei� опредcailing. No! Would you like this one song? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I do remember this Oh, ok Ah, there we go Ah, there we go Ah, there we go Yeah, very short ride Ah, there we go Finally another part of the armor The roots Ah, there we go Ah, there we go Ah, there we go Ah, there we go Okay, just kill me Guys, this is a weapon Ah, there we go Ah, there we go Ah, there we go Okay, I have beaten the eight boxes So thank you for bearing with me Still miss One Two parts of the armor The helmet The helmet And the mega box too Still nice, yeah Robot duck Robot duck Robot duck Yeah So man, thank you very much For being here with me Uh, it was a nice time So thank you I hope to see you Soon Again Another stream You know I'll be playing a different game So Thank you, thank you Thank you man You have a great day, okay? So bye bye I don't know if there is anybody else there Is there anyone else there? Is there anyone else there? Is there anyone else there? Adios It's okay Bye man Have a good night Red Okay With skies Okay Okay man Nice to meet you Thank you very much for your support Talk to you later man Bye bye